El regidor y dirigente del partido revolucionario moderno PRM en este municipio de San Francisco de Macorís, Marino Collado, considera como normal que hayan diferencias dentro del partido a la hora de postularse para los cargos, aunque dice que esto no traerá consigo distanciamientos dentro del PRM. No, yo creo que las cosas se producen justamente cuando tienen que ser, y las fuerzas que se imponen justamente es porque tienen la mayoría y tienen las razones, y nosotros estamos convencidos de ese error que tenemos. Los primeros que estamos convencidos somos los dirigentes de este partido, sabemos la responsabilidad histórica que tenemos para responderle a la República Dominicana. Opinión que es compartida por Julio Lizardo, quien aspira a la Secretaría General por el Comité Municipal de San Francisco de Macorís. No, no, no creo. Ahora hay un partido más maduro. Si nosotros nos desprendimos en ese momento del PRD, que todo el mundo sabe la historia, y entiendo que hasta por asuntos de tiempo no hay que contarla, todo el pueblo dominicano y el pueblo de San Francisco la conoce, pero nosotros no podemos caer en las mismas situaciones que caímos en la anterioridad. Para NTN, Joan Nicordero.